Ven, que te ayudo. Está bien. Lo he hecho antes. Y yo muchas veces más. Házmelo, ¿no? Joder. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué coño me pasa? Rachel, ¿estás bien? Rachel. Estoy bien. Bien. Apáñate solo. ¿Qué ganaba con ello? ¿Fue todo por estas tablillas? ¿Fue todo por estas tablillas? Por aquí. He encontrado algo. Joder, Jason. No sé quién está peor. Si tú o yo. No es nada. Pero tú no pareces estar bien. Solo tengo frío. Todo ese lío entre Nick y tú ya es público, ¿no? Es lo mejor. Da igual todo lo demás. Los secretos te enferman. ¿Qué? 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 Voy a sellar este lugar para siempre. En nombre de la humanidad. Mary, me siento bien. Ninguno salió con vida. 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 Servirán. Esto entre tú, yo y... Olvídalo, Nick. Solo digo que... No. Ahora olvídate de todo, excepto de esta misión. Así sobreviviremos. Oh, está cantando. ¿Estás bien? Esto significa algo. Es un idioma hecho con acordes. Es un idioma. Es un idioma hecho con acordes. Escalas musicales. Sónico. Mary era pianista. Ella lo descifró. ¿Y qué hago. Esta consola es muy grande para una sola persona. No. 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 Mira, ¿qué tenemos aquí? Mary creía que estas criaturas fueron pacíficas en su origen. Su idioma era musical. ¿Cómo no iban a sentir emociones? Y entonces los golpeó la tragedia. Su enorme imperio se derrumbó. Su música embudeció y se volvieron unos contrarios. ¿Qué ocurrió? Enfermedad, locura, que los transformó de arquitectos en asesinos. Fuera lo que fuese, los embuteció. Ahora les mueve el odio. Son animales, seres muertos. Sin nadie a quien matar. Así que durmieron. Y esperaron. Nos esperaron a nosotros. Mierda. ¿Rajer? ¡Rajer! ¡Mierda! ¡Rajer! 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 ¡Rajer, mira! No tiene. Está en su interior. ¡Mierda. ¡Rajer! ¡Rajer! Lo siento. Lo siento. Vinieron desde las estrellas. No es su hogar, es un arca. ¡Haz algo! ¡Se está transformando! ¡Por favor, Rachel, aguanta! ¡Me está matando! Acabaré con su sufrimiento. Sujetadla bien, joder. ¡Podemos salvarla! ¡Hagamos algo! ¡No podemos perderla! ¡No hay otra manera! ¡Sujétala! ¡No lo hagas! ¡Tengo que acabar contigo! ¡Soy yo, Jason! Por favor, baja el arma. Joder. Gracias. Debiste hacerlo. Hay que tener esperanza. Esperad, ¿puedo sugerir algo? ¡Joder, tío! ¡Suéltalo! Puede haber otra manera, el fluido de las crisálidas. Mierda, creo que ya sé dónde vas con esto. ¿De qué habla? El fluido mantiene la carne viva y detiene el envejecimiento. ¿Y cómo coño sabes eso? Lo he visto. Un hombre cubierto de fluido debería estar muerto, pero estaba vivo. Lo mantuvo con vida. Si metemos a Rachel, podría detenerlo. ¿Hablas en serio? ¡Es una locura! ¡No sabemos ni lo que es! Podría detener la transformación. La mantendrá a salvo hasta que regresemos con ayuda. ¡No hay más opciones! ¡Hacedlo! ¡Lo que sea para pararlo! ¡No hay más opciones! ¡No hay tiempo! ¡Quizá podamos eliminar la infección! ¡Hazlo! ¡Se muere! Bueno, ¿qué? ¿Cómo? ¡Lo tenía dentro! ¡Voy a matar a ese puto engendro! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no. ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Si ponemos las cargas aquí, arderán todas. ¡Suscríbete! 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 El paso. Primera dinamita. Lista. ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¡Vamos! 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 ¡Hostia puta! La cosa se está complicando ahí abajo. ¿Por qué no sueltas el resto de las cargas y vuelves? Mira eso, tío. Menudo filón. Está muy lejos. Vale. Voy a volver. ¡Aprieta el botón! ¡Aprieta el botón! ¡Aprieta el botón! ¡Gracias! 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 ¿Y dónde coño está Salim? Esas cargas han sido un regalo del cielo. Parece que todo el puto sitio se viene abajo. Es Salim. Sigue vivo. Salim, responde. ¿Estás ahí? Estoy rodeado. Y en un buen aprieto. Hay vampiros. Muchos vampiros. ¿Qué hay que pensar? Si volvemos a bajar, ¿moriremos con él? Es hombre muerto. Hay que irse. Ese hombre no es de los nuestros. Los marines no dejan a nadie atrás. ¿Me recibes, Salim? Si no sobrevivo. Dile a mi hijo, que hice todo lo que pude. Díselo tú. Voy a buscarte. No. 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 ¿Sabéis venido a la fiesta? ¡Ah! ¡Jason! ¿En serio me acabas de lanzar esa cosa? Así es. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Nos abrimos paso a hostias como si fuera la última jugada de la Super Bowl. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. ¡Por aquí! ¡Vamos! Salgamos de aquí. ¡Venga! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Joder. Mierda, nunca debí dejarla marchar. Nunca debí traerla. Mierda, nunca debí traerla. La estatua. Hay una salida. Hay una salida. Hay una salida. ¡Conseguido! Disfrutad de la luz, chicos. Sentidla. ¿Sigues conmigo, tío? Aquí tenemos a dos marines con ganas de irse a casa. Dropkick a Coyote 2. Probando. Cambio. Aquí es Rino 1-5. Te recibo. A cinco minutos de vosotros. ¿Dónde coño estáis? Cambio. Volvemos a tener refuerzos. Vencimos. Me había olvidado del sol que hace. Esos pastores seguirán por aquí. Me vendría bien una birra bien fría. Debo volver con mi hijo. Estaré preocupado por mí. No. Otra vez no. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Si nos quedamos aquí! ¡No! ¡Hay que reforzar las defensas! ¡Aseguremos esto a cal y canto! ¿Cuánto tarda el puto Eclipse en pasar? ¡Seis minutos más! ¡Sólo hay que aguantar! ¡Es demasiado tiempo! ¡No puedo acelerar la puta luna! ¡Están entrando! ¡No puedo acelerar el infierno! ¡Así se nos quedan! ¡Ah! ¡Es que es mi munición! ¡Mierda! ¡Es inmunición! ¿Alguna idea brillante más que añadir? ¡Ya está! ¡Bengalas! ¡Y la munición! ¡Que ardan! ¡Veremos con ellos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Todo esto ha sido interesante. ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! 1-4 habéis visto a los aliados. ¡Ahí! ¡El equipo de asalto! ¡Menos mal! ¡El equipo de asalto! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! La mente es un lugar propio, capaz de hacer un cielo en el infierno y un infierno en el cielo. ¡Parabo! Parece que tus protegidos han salido de su infierno de una sola pieza, aunque este calvario los perseguirá durante el resto de sus vidas. Espero que nos volvamos a ver. Quizá escoja una historia un poco más hogareña la próxima vez, en un lugar donde puedas pasar la noche plácidamente. No padezcas, sea donde sea, te resultará muy difícil marcharte. Hasta la próxima. Conoces la salida. ¡Menos mal! 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 ¿Cuáles? Toda esta mierda era muy irregular. ¿Cómo? ¿Por qué te aliaste con un soldado enemigo? ¡Tú no estabas ahí, joder! ¡Nos estaban destrozando! ¡Me importa un bledo quien fuera! ¡Necesitábamos ayuda! ¡Volví a ese puto infierno para salvar a Salim! ¡Vale más que 5 de vosotros! ¡Semperfií, la hostia! ¿Teniente Kolchek? Esa tos pinta mal Han llegado los resultados de su biopsia Nuestro héroe de guerra no tiene mucho futuro ¿Cuánto le queda? Lo suficiente para los experimentos ¿Así que cooperaron con un soldado iraquí ahí abajo? Guardia Republicana, ni más ni menos Ha tenido que dejarle una huella importante si Kolchek volvió a por él Qué ganas de conocerlo No pienso responder a nada más hasta que vea a mi hijo Aquí las cosas no funcionan así No tienes ni idea Jason volvió a por mí No lo entiendes Ahí abajo Vuestra guerra había acabado Me gustaría hablar más de las entidades Los vampiros Me cuesta creer que fueras capaz de matar a uno con eso Suéltame Y te demostraré cómo lo hice El equipo de análisis sigue extrayendo especímenes Toda una carnicería ¿Usaron dinamita? Ni idea de cómo la obtuvieron No, 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 no se acabó Ya te lo he dicho Era una ciudad repleta de esos bichos Había crisálidas Joder Miles de ellas ¿Cuántos organismos seguían vivos abajo? Muchos Espero que hayan Ardido todos Es como Winterfell otra vez Aquí tenemos al coronel King Nuestro genio particular Sin duda encontró más de lo que esperaba Todo lo que sabías de biología no sirve de nada Estos son más avanzados Son más fuertes Y más inteligentes Si queréis sobrevivir deberíais empezar a tomarme en serio Nadie pone en duda la gravedad de la situación, coronel Han muerto unas cuantas personas Yo he sobrevivido Y me aseguraré de enterrar a esos bichos en el infierno al que pertenecen Pasemos a Keylus Bueno, ¿me crees ya? Este es Miller Será él quien te interrogue ¿Interrogatorio? Tenéis que ordenar vuestras putas prioridades Esas cosas Siguen ahí abajo ¿Qué vais a hacer al respecto? Tendremos tiempo de sobra para hablar las cosas Ahora te sugiero que des las gracias por haber logrado escapar de allí Que hayas sobrevivido ahí abajo es un milagro como poco He aprendido a depender solo de mí misma Era la más fuerte Ya volveremos ¿Sigue en pie los del domingo? Janet preparará estofado, así que sin duda Jamás me acostumbraré a este trabajo ¿Por qué querrías? Al menos este no fue a más Un pequeño consuelo Bueno ¿Qué piensas de esto? Lo que piense da igual Lo único que importa es controlar el flujo de información De puertas afuera No ha sucedido nada ¿Quieres saber lo que significa ser un matrimonio? ¿Puertas de lo más profundo que has hecho? The most beautiful thing you've ever created And I promise you It's nothing compared to watching the life bleed out of someone To see the fear in their eyes To feel them pawing at you for release To hear them pleading Begging eso es verdad art eso es lo que tienes que ser un artista i've left my mark on the world have you un artista